La Administración Municipal encabeza el alcalde Julián Adolfo Rojas Monsalve a través de la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario Diana Gómez Libreros llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Política Social. Este espacio, adelantado en el auditorio del ITA Profesional, permitió socializar los acuerdos de la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar y la política de juventudes. Realizamos el Consejo de Política Social, que es la instancia decisoria para poder implementar cada una de las políticas sociales que tenemos en el municipio. La preside el señor alcalde y por medio de diferentes actores institucionales llevamos a cabo cada plan, cada seguimiento y evaluación para que las comunidades sean beneficiadas. A través de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario se impulsaron dos de las políticas públicas socializadas. Realizamos dos políticas públicas, que es la primera infancia, infancia y adolescencia, la política de juventudes, que fueron los dos proyectos de acuerdo que el Consejo nos aprobó y sancionó al alcalde. En función de eso, lo que presentamos ayer fue un plan de acción estratégico que va a permitir hacerle seguimiento a cada una de las líneas estratégicas que permiten favorecer a los jóvenes y a los niños, tanto en el tema de salud, empleo, emprendimiento, educación, bienestar. La puesta en marcha de las políticas para la juventud es una posibilidad que tendrán los jóvenes para poder expresarse. ¿Cuál es el punto importante de estas dos políticas que se presentaron ayer en el Consejo de Política Social? Que tienen también una fuerte participación por parte de los niños y adolescentes. Es decir, que nosotros a través de diferentes instancias vamos a recoger las voces de los niños para decir qué quieren, cómo se piensan y cómo van a vivir la política. Y en cuanto a los jóvenes, también hay un componente fuerte de participación a través de la gobernanza, que se ejerce a través de la abeduría y el control social. Esos dos puntos importantes de participación. El otro punto importante es la atención integral. Y eso convoca a diferentes actores, a los entes de control, al ICBF, también digamos a cada una de las secretarías para que juntos podamos nosotros llevar a cabo esta implementación. Y para que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer estas políticas, se les brindarán varios espacios. Vamos a iniciar todo un proceso de difusión de cada una de las políticas. En el caso de primera infancia, infancia y adolescencia, vamos a llevar a cabo una mesa de participación con niños, niñas y adolescentes el 30 de abril. Estaremos en el Salón Fundadores con los niños, escuchándolos. Los que quieran participar, son bienvenidos. En cuanto a los jóvenes, a través de los consejeros municipales de Juventudes, a través de la plataforma de Juventudes, ellos van a llegar también a las instituciones educativas y son ellos también que van a estar en compañía de nosotros difundiendo la política. Además de estas políticas, también se deben conocer los avances en la estrategia Sacúdete. Bienestar está contigo, construyendo tejido social y hablar locura. Hola, William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.